¿Qué sucedió? Buenas noches, Roma. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, estamos viendo que en España la libertad de expresión está condicionada a que le gustan las feminazis o no, ¿no? Bueno, hay que disfrutar lo votado, ¿no? Que es lo que estábais hablando ahora. Es lo que hay, es lo que hay. Es algo que siempre llevo por, entre comillas, por bandera. Ahora, que se supone que estamos caminando siempre hacia un futuro, un progreso abierto en cuanto a libertades y me parece a mí que estamos yendo hacia atrás. Y cada vez, y cada vez más, y estamos viendo un contraste un poco extraño con la izquierda, que se suponía que tiene que abogar justamente lo contrario, ¿no? Eso nos contaron de pequeños. Bueno, eso nos contaron de pequeños, pero claro, si de pequeños estaba tan manipulada la historia. Ya cuando éramos pequeños, imagínate ahora. Y sobre todo, lo que es lamentable, que tú estés defendiendo algo tan básico como es el principio de igualdad, que está reconocido en la Constitución. Sin embargo, las feminazis tienen un pensamiento supremacista, al cual, lógicamente, tus opiniones, pues para ellas es como veneno, ¿no? Es que hay varias… Yo creo que hay que diferenciar dentro de todo el colectivo o dentro de toda la parte del país que se considera feminista, hay que diferenciar a ciertos grupos. La mayor parte, yo estoy convencido, a ver, hablo nada certero, ¿no? Pero yo estoy casi convencido de que la mayor parte de esta gente son gente cotidiana, normal y corriente, que tampoco se instruye mucho en el tema o que no se molesta o que tiene cierta indiferencia, pues por las necesidades del día a día, del trabajo, de la rutina, etcétera, etcétera, y que no se molesta realmente en saber. Y después creo que hay un grupo más reducido, lógicamente, que es el peligroso, porque es el que dirige al resto, y es al que sí que nos podemos referir, en este caso, como feminoides o como falsas feministas o como feminazis, que tampoco falsas feministas, porque esto es el feminismo real de hoy en día también, y que tantos ofenden nada más por utilizar la palabra feminazi, que no hay por qué ofenderse porque es una analogía perfectamente correcta. Como bien dijiste, ahora están ejerciendo una especie de supremacía, de hegemonía, ¿no? De un grupo de una parte del país por encima de otra, y no comprendieron que hace mucho tiempo se había conseguido ya igualar nuestros principios básicos, fundamentales, y, lógicamente, si se sigue utilizando el feminismo, que es un mecanismo de impulso a la mujer, si se utiliza en una sociedad que ya está perfectamente equilibrada, vuelves a causar desequilibrio, que es lo que a la gente, a esta gente, no le entra en la cabeza, pero ni a voces. Y nada más comentarte que, bueno, vamos a dar aquí en exclusiva, que vas a leer el manifiesto del 8 de marzo aquí en Madrid. ¿Cómo es eso? Yo estaría encantado de la vida, eh, de que me dejaran mirar leer un manifiesto. De hecho, aprovecho porque, bueno, no sé si lo habréis visto, pero estoy animando a la gente. Una cosa que se me ocurrió a mí, no sé si será del todo correcta o no, pero, bueno, creo en ella. Y se me ocurrió que ya que el 8M en parte se sale por la igualdad, de la forma en la que crea cada persona, ¿no? Pero, bueno, uno de los puntos que siempre meten en manifiesto siempre es la igualdad. Y yo animo a toda la gente a que crea la igualdad real, en una igualdad que simplemente rechace toda discriminación de cualquier persona por razón de su sexo, que salga por esa razón, y solo y exclusivamente por esa razón, y no en forma de contramanifestación, porque sería ilegal, además, sino sencillamente que salga por ese principio fundamental y también que se les dio una herramienta para diferenciarse del resto de gente que salga por otras razones, con una cruz roja, con cruces rojas, con símbolos de cruz roja, simplemente para que se diferencien, a ver si empezamos a hacer un poco de, no sé, más de ruido, porque estamos viendo que todo el tema feminazi no solo está haciendo ruido, sino que está haciendo daño, y daño de verdad, daño de verdad y a muchísima gente cada vez más. Pues ahí ha quedado la propuesta de Roma Gallardo. Nada, un fuerte abrazo y que sepas que los micrófonos del Mundo al Rojo están abiertos siempre que tengas cualquier problema con alguna feminazi. Muchísimas gracias, a vuestra disposición. Pues un fuerte abrazo.